Autoridades policiales arrestaron a un estudiante de 19 años por presuntamente planear un tiroteo masivo en el campus de Embry-Riddle Autonautical University en Daytona Beach, costa noreste de Florida, en lo que podría haber sido una masacre como la ejecutada en la Escuela Secundaria de Columbine, en Colorado, de 1999. El joven John Haggitz fue arrestado en la mañana de este jueves 9 de diciembre por agentes de la policía cuando salía de su apartamento en los Andrews Isles Apartments, a tres millas y media de la universidad, armado con un rifle semiautomático plegable y cientos de balas cargadas en su mochila. En horas de la tarde del mismo jueves, se presentaron tres cargos a John Haggitz por los delitos de terrorismo, amenazas descritas de herir o matar e intento de homicidio en primer grado, dijo el jefe policial Jackery Young. El estudiante a quien arrestaron permanecerá encarcelado sin derecho a fianza hasta su primer comparecencia este jueves.